Antes de nada dejaremos claras las páginas que nos importan No importa el cómo ni el cuándo Las de libros abiertos, de vidas cercanas, pareces que por siempre callan Solo importa el porqué Que al resto del mundo deseo sincero de éxitos en la batalla Y el porqué se llama vivir Que pensemos despacio, que éramos deprisa y caminemos con la frente alta Incluso en este justo momento en que nada ocurre Calma blanca, ropa de cama de hotel Sanlúcar de Barrameda vuelve a acoger un año más la ultramaratón de la vida La Fundación Donando Vidas sigue edición tras edición Tratando de mantener viva esta prueba Que lucha por concienciar a todos en la importancia de hacerse donante Y que ya se ha convertido en un evento ineludible Para todo aquel que desea vivir una experiencia única Más allá incluso de lo deportivo Bueno pues este año, si Dios quiere, es mi cuarta edición Son ya cuatro años viniendo a Sanlúcar Y disfrutando de esta gran prueba y de este gran evento Lo que más me gusta es cada historia que hay cuando cruza meta Cada corredor trae una historia y trae un arco con ella Y la verdad que es conmovedor En esta edición, el evento pasa a celebrarse en dos días con tres modalidades El sábado por la mañana será rica la de BTT de 50 y 100 kilómetros Y por la noche, una carrera popular de 8 kilómetros Y el domingo, la ultramaratón de la vida con 50 kilómetros Además, a ello se le suma la modalidad Dualon Extreme Para quien quiere unir los 100 kilómetros de BTT con la ultramaratón Es sábado 7 de diciembre y arranca la primera de las modalidades Como ya es habitual, los participantes son desconocedores del recorrido Que tendrán que ir descubriéndolo según avanza en cada kilómetro Lo bonito de esta carrera es que te cuenta como es tu vida propia Es la vida de una persona Que sabe dónde empieza y no sabe dónde termina El recorrido es exactamente igual De la carrera esta, no lo sabes Sabes dónde va a empezar Pero no sabes por dónde va a transcurrir ¡Gracias! ¡Gracias! Tal vez por una última vez ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! La primera de las citas acaba al atardecer y deja paso a la carrera de 8 kilómetros por el casco histórico de la localidad, con una sorpresa para todos y una gran puesta en escena que hace las delicias de los presentes. La primera vez en la ultramaratón de la vida y el sentirse parte de una familia como es la familia de Donando Vida es algo realmente especial. Es algo para sentirse privilegiado y privilegiado porque uno tiene la posibilidad de aportar su granito de arena a una causa que realmente merecerá pena. Después de la gran fiesta vivida la noche del sábado, Sanlúcar amanece para dar paso a la prueba reina, la ultramaratón. Posiblemente la prueba deportiva con más historias de superación y emoción por participante que existe en el calendario nacional. Y cuando te pones a hablar con las personas que andan por aquí y las historias que las ha traído aquí, bueno, pues la verdad es que te hace replantearte muchas cosas de tu vida diaria. ¿Cómo que por qué, tío? Porque aquí se corre con el corazón y las piernas luego van por ahí ellas solas, tío. La mañana empieza trasladando a los participantes en barco por el río de Adalquivir desde Bajo de Guía hasta el kilómetro cero de la prueba, donde arranca con un ambiente espectacular. Yo quise subir al cielo para ver y bajar hasta el infierno para comprender que el motivo es que no sentí de ver dentro de ti, dentro de ti. La prueba recorrerá gran parte del entorno del Parque Natural de Doñana, que mostrará a los participantes un entorno maravilloso y diverso, y que atravesará pinares, marismas, salinas y acabará en el centro de Sanlúcar de Barrameda. La verdad que el ambiente de la carrera es lo que más me está gustando, cómo se está volcando la gente con la carrera, con la organización, el recorrido ciclista siguiéndolo en todo momento. Esto es una auténtica pasada. Y tras disfrutar de este magnífico recorrido, la alegría de sus voluntarios, todo un pueblo volcado con la causa, toca deleitarse del momento más esperado por todas y por todos, la mítica meta de la ultramaratón de la vida, donde todo encuentra sentido y los corredores descubren que nada ha sido en vano. Hoy creo que he sido un poco tonto, que hoy no te he llamado, pero es que se me ha pasado por buscar en el cajón. Todos los besos posibles, las llaves para abrir tu corazón, irresistibles, y flores para entregarte a mi manera, y un sol para que te ayuda a despertar sin mí. Un barquito de vela, un viento de levante, va a llevarte a todas partes, el cielo, un pentagrama y dos moreres, con notas de color, una canción, aquí, todos los besos posibles, las llaves para abrir tu corazón. Fundación Donando Vida, despide esta edición llena de ilusión, y espera una quinta el año próximo, con los mismos deseos de seguir haciendo donantes, y con ello, seguir salvando vidas. Un barquito de vela, un viento de levante, va a llevarte a todas partes, el cielo, un pentagrama y componente, con notas de color, una canción, aquí. Soy, allá. Un barquito de vela, un viento de levante, va a llevarte a todas partes, el cielo, un pentagrama y componente, con notas de color, una canción, aquí. Un barquito de vela, cinco. Un barcast al Moble y sedézse corps, un viento de vela, va a llevarte a todas partes, el cielo, un año, aquí. Un barquito de vela, va a llevarte a todas partes, el cielo, aquí, os mando en geek Visa, que el cielo, aquí, los porcentajes, va a llevarte a todas partes. Abbie, me ha llevartemonos,